¿Cómo salimos de situaciones críticas, Bernardo? Las crisis, efectivamente. Las crisis son parte de la vida. Y las crisis tienen que ver con cambios. Cambios en dos aspectos. Cambios en la cantidad o en la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dos personas, uno, forma una pareja, eso es crisis. Porque de uno ahora son dos. Cuando de dos viene un hijo, ahora son tres. Crisis. Eso es crisis. Cuando de tres alguien fallece y quedan dos, eso es crisis. O sea, que en el sistema, cualquier cambio en la cantidad. Alguien que viene a vivir a casa, alguien que se va de casa. Cambio en la cantidad, estamos hablando de crisis. Y en la calidad del vínculo. ¿Qué quiere decir? Soltero, ahora estoy en pareja. De pareja estoy casado. De casado soy papá o mamá. O soy abuelo. Abuelo de trillizos. Es decir, de quintillizos no. No, no, no. Somos cinco en casa. Imagino la crisis que hay, ¿no? Bueno, somos como quintillizos, ¿no es así? Horrible. Crisis también. O sea, cambio en la cantidad o en la calidad. Bien. Básicamente decimos que hay cuatro tipos de grandes crisis. Vamos a desarrollarlas brevemente cada una. La primera, las crisis normales. Las crisis evolutivas, que se llaman. Son las crisis esperables, normales, universales. Nos pasan a todos. Por ejemplo, ponerse de novio, casarse. Recibirte. Recibirse, tener un hijo, el hijo chico, el hijo adolescente. Son crisis esperables, normales. Y muchas veces están enfermos, una crisis normal, es parte de la vida. Y muchas veces esas crisis nos frenamos en la etapa. Nos cuesta pensar, por ejemplo, un adolescente que está dejando de ser adolescente y ahora tiene que planificar de qué va a vivir, cómo va a trabajar, su sustento. Una crisis. Papás que tienen hijos chicos y ahora se hacen adolescentes, crisis. Son crisis normales, esperables y es muy importante los recursos de las emociones positivas. Bien. En las operaciones, emociones positivas, recuerdos positivos y el colchón afectivo. Rodearnos de gente que nos sostenga, nos contengan, etc. Bien. Crisis normales. Después tenemos las crisis accidentales, que son difíciles. Es lo que nos pasó con el huracán. Son crisis inesperadas. Claro. Son crisis que suceden y de pronto nos dejan en shock. No están previstas para nosotros. Exactamente. No están previstas, nos desorganizan internamente, nos traen ansiedad, nos traen bronca, nos traen depresión. No lo esperábamos. Entonces, puede ser desde el accidente, de algo que se rompió en casa, hasta una catástrofe. Claro. ¿Eh? Y ahí, ¿qué pasa en general? Cuando viene un accidente, buscamos culpables. Empezamos, vos tenés la culpa, el otro, o yo tengo la culpa, por qué hice aquello, por qué hice el otro. Y cuando nadie la tiene, como esto del temporal de ayer, no hay a quién echarle la culpa. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando suceden crisis accidentales como la que han sucedido? Entramos en un shock y entramos en un estado de ansiedad muy grande, donde sí o sí en las crisis accidentales aparecen determinados síntomas. A primera fase y a segunda fase. A primera fase, lo que decíamos, ¿no? El shock, la desorganización, los olvidos, la confusión, las dudas, los miedos, etc. Y algunas personas a largo alcance, que es lo que llamamos el famoso estrés traumático que lo hemos hablado, ¿no? Claro, claro. Donde los síntomas continúan. Pasados ya un par de meses de la situación y aparecen las pesadillas, aparecen los miedos intensos, aparece la desconfianza, la hipervigilancia, revivir nuevamente la situación de angustia que hemos vivido. Y hay tres descubrimientos que tenemos los seres humanos en las crisis accidentales. A ver. Lo primero que descubrimos es algo lindo, la solidaridad. Bueno, como el caso de hoy de Elizabeth, ¿viste? Exacto. Electricista que decidió prestarle toda su ayuda desinteresadamente. Exactamente. Exactamente. La gente que se borran las diferencias y nos unimos hacia un mismo objetivo que es cuidarnos. Claro. Ya no está más el sálvese quien pueda, ya no está más a mí no me importa lo que te pasa. Nos damos cuenta de la finitud, de la fragilidad. Nos hacía ahora que venía para acá terrible mataderos. Viste. Una guerra, parece que pasó una guerra. La solidaridad es el primer lindo descubrimiento en medio de lo triste. El segundo descubrimiento también es lindo, es el descubrimiento de los recursos internos que tenemos, que ni nosotros sabíamos para enfrentar las situaciones. Lo fuerte que podemos ser. Exactamente. Y el tercer descubrimiento también es lindo, descubrir a los verdaderos amigos. Nos damos cuenta quiénes están, quiénes se borraron, quiénes sí y quiénes no. En las crisis accidentales no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Hay que unirse, hay que salir del echar la culpa porque la queja y la culpa no resuelven nada y por supuesto poder hablar y expresar lo que pasa. Hablar tiene que ver con las palabras y la catarsis tiene que ver con las emociones. Y tenemos que permitirnos ambos dos. Es expresarnos, revivir, contar nuevamente, poner en palabras que es la manera que tenemos de expresar la angustia y las emociones. Y el abrazo físico, la contención afectiva.